Dios es bueno a mí That is good, amen Lucas 8 Luke 8 43 Yo me di una palabra allá en Norte Carolina Y pensé en compartirla también con la iglesia Y hoy voy a hablar con el tema buscando una respuesta Diga conmigo buscando una respuesta Dígalo más fuerte Dando una respuesta Lo tiene Lucas 8 Verso 43 Dice Y al instante se detuvo el flujo de sangre And she came behind him and touched the edge of his cloth And immediately her bleeding stopped Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro La multitud te aprieta y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Voy a pedir a Héctor Que me ayude aquí con el piano Por favor Toque al que está a su lado Y dígale buscando una respuesta Yo pienso que todo el que está aquí se ha preguntado en la vida Sobre algo Yo me he hecho esta pregunta ¿Por qué si tengo hambre? Me duele la cabeza en vez de dolerme la barriga Yo siempre me hice esa pregunta Y luego entendí Que es que el cerebro Manda información De que hay un vacío Entonces al dolerme la cabeza Tengo que accionar en buscar algo Y al comer Me doy cuenta que era falta de comida Y yo sé que muchos de ustedes Al igual que yo Tienen muchas preguntas de la vida ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa aquello? Es como yo conversaba con mi esposa Y yo le preguntaba a ella ¿Tú tienes alguna pregunta Que tú piensas que la gente se hace? Y ella me decía Que hay personas que dicen Yo escucho la voz de Dios Pero otros no la escuchan Y hay otros que dicen ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? Y otros sí pueden escucharla ¿Por qué Dios les responde a otros? Y a mí no ¿Por qué Dios bendice a otros? Y a mí no me bendice O sea son tantas preguntas Que mucha gente se hace ¿Por qué yo me enfermo Y fulano, fulana no? Y hacemos tantas preguntas de la vida Y tenga en cuenta Que hay preguntas Que tienen sus respuestas Pero hay respuestas Que solo Dios las sabe De manera que Preguntándole al hombre Usted no se va a dar cuenta De esa respuesta Pero preguntándole a Dios Usted va a recibir Esa respuesta Es impresionante Pero una respuesta Te bendice Una respuesta Te saca de duda Una respuesta Abre tu entendimiento Una respuesta Te da Confortamiento Te ayuda a entender La vida De hecho te ayuda A entender La misma palabra De Dios Porque si usted analiza La palabra Tiene muchas preguntas Pero ella misma Da su respuesta El problema Es que muchas veces Nosotros No encontramos Esa respuesta Fíjese algo Es como cuando Tú escuchas Un predicador Y tú dices ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo había escudriñado Tanto de eso Y ahora entiendo Qué significa Porque Dios Se lo reveló A esa persona Esto no es Del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Hay respuestas Que son para ti Pero hay respuestas Que son para otros Pero hay respuestas Que son para otros Así que lo que Todavía Dios No te ha respondido Es probable Que te tenga En hold En espera Alguien está Entendiendo Y a veces Tú desesperado Y tú ¿Por qué Dios No me responde? ¿Por qué Dios No me responde? Te tengo en espera He has you En hold Estoy buscando En el record Que es lo que Te corresponde ¿Qué es lo que Conecta contigo? ¿Qué es lo que Es para ti? What is That is for you? Hope Espera Hope El de la Biblia Job Hope ¿Dónde estabas tú? Where were you? Cuando yo creé el mundo When I created the world Yo tengo Todas tus respuestas I know all your answers I have all your answers Hay alguien Que tiene que recibir Esta palabra Hay una respuesta De Dios Para alguien En esta mañana Alguien que lo crea Por favor Hay una respuesta De Dios Para ti En esta mañana Por lo que Tú has estado orando Por lo que Tú has estado pidiendo Por lo que Tú habías soñado Hoy Dios Te va a dar Esa respuesta Hay una opción De respuesta En esta casa En esta casa Toca al que Está a tu lado Dile no te desesperes Hay una respuesta Hay una respuesta La pregunta Más famosa ¿Por qué Le pasan Cosas malas A gente buena? ¿Por qué Le pasan Cosas malas A gente buena? Pastor ¿Por qué Me pasa esto Si estoy haciendo La cosa bien? Pastor ¿Por qué Me está pasando Si estoy haciendo Las cosas correctas A veces Entramos En un dilema Y nos confundimos Y no entendemos Los propósitos De Dios Hoy te voy a responder Esa pregunta Guiado por el Espíritu Diga conmigo Buscando una respuesta Vamos Dígalo más fuerte Buscando una respuesta Yo me encontré Con un comunicado Con un comunicado Que me sacudió Me impactó Y el comunicado decía Que si tú tomas Una vasija No tengo una vasija cerca aquí Estoy fluyendo aquí ahora Pero imagínense Pero imagínense que esto Es una vasija Imagine This is a vase Y yo leía En el comunicado And I read something Que si usted pone Dentro de la vasija Inside the vase Hormigas negras Black ants Y luego echa Hormigas rojas Las hormigas Van a vivir bien Van a vivir tranquila Pero si alguien viene Y sacude la vasija Y mezcla las hormigas Las rojas pensarán Que las negras Son su enemiga Y van a pelear Van a contraer El pleito Se van a jalar Los pelos Se van a criticar Van a chispear Entre ellos Pero la pregunta es ¿Tienen la culpa Las hormigas? No Tienen la culpa Quien sacudió La vasija Entonces muchas veces Quien viene a sacudir Es el enemigo Para confundirnos Pero en una casa Donde hay identidad Sabemos Con quien es nuestra lucha Que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Sino contra principados Pregúntale a quien está A tu lado Que se levantó Contra ti Porque lo que se levantó Contra ti También se levantó Contra mí Yo soy tu retaguardia Yo voy a pelear por ti I'm gonna fight for you Come on Alguien que me provoque Aquí por favor Toca a dos personas Y dile voy a pelear por ti Entonces Hay respuestas Que resuelven dilemas Que resuelven el problema ¿Por qué razón Esta mujer que tenía Prácticamente 12 años Con un flujo de sangre Jesús Realmente no iba A atenderla a ella Jesús iba de camino A la casa de Jairo Él iba a atender Otro milagro Él iba a atender Otra necesidad Y aquí es donde Viene la pregunta ¿Por qué tú le das El milagro a él Cuando es a mí Que me toca Y a veces no entendemos Las interrupciones De Dios Cómo Dios Interrumpe La necesidad De otra persona Entiéndase Un punto Muy importante Jesús No buscó A esta mujer Esta mujer Buscó A Jesús Hay una diferencia Que Jesús Valle para tu casa Y que alguien Lo interrumpe En el camino Yo creo que aquí Están los que van A interrumpir A Jesús En el camino Es que hay gente Que no quiere El milagro mañana Hay gente Que quiere La respuesta Hoy Alguien que me provoque Aquí para predicar Toca a dos personas Y dile Interrumpe a Jesús Dile Interrumpe a Jesús La mujer Lo gastó Todo Según los eruditos Dicen Que todo el dinero Que ella había juntado Lo gastó Yendo a Encantadores Adivinos Curanderos En un lenguaje Actual Brujos Hechiceros Diga conmigo Es una pérdida De tiempo Dios permitió Que esta mujer Se viera sin nada Para que aprendiera A depender Del Eterno Ahora Ojo con esto Y oído También Cuando nosotros Leemos En Mateo 921 Búsquelo por favor Iba a seguir Predicando De largo Pero me voy A detener Aquí Mateo 921 Mateo 921 Matthew 921 Vamos a leer Desde el 20 Y es aquí Una mujer Enferma De flujo De sangre Desde hacía 12 años Se acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Porque decía Dentro de sí Donde ella decía Donde ella decía A veces tú Buscas la respuesta En alguien Por fuera Y ya tú La tienes Por dentro Yo pensé Que usted Iba a saltar A brincar A celebrar Esta palabra Dile a alguien La respuesta Está dentro De ti Lo que tú necesites Está dentro De ti Lo que va a traer Tu bendición Está dentro De ti El potencial Que va a activar Houston Tech Está dentro De ti Lo que va a revolucionar Las tinieblas Al diablo Los demonios Está dentro De ti Así que Si está dentro De ti Sácalo A la luz Revélalo Dijo dentro De ella Si yo Tan solo Lo tocar Si yo Tan solo Qué Si yo Tan solo Qué Usted no ha Atrapado el Rema De la vida Es que hay días Que Jesús No te quiere Tocar a ti Pero tú Tienes que Sacudirte Y tocarlo A él Pero tú Tienes que Shake up And touch Him Pastor Imagínate Que Jesús Passa por El lado Tuyo Ahora Pastor Imagine Jesus Passing By Yo No Te Quiero Tocar Pero Tú Me Toc Me Yo No Te Quiero Tocar Pero Tú Me Toc Te Toc 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 Cuando Tú Sienta Nada Adora Cuando Tú Sienta Nada Levanta Tu Mano Glorifica glorify him exalt him haz algo do something grita scream llora cry a una mueca do something pero tocalo but touch him tell the person next to you if the apostle does not want to speak to you you speak to him if the apostle does not want to speak to you you say hi to him but for him to let go of the anointing God but for him to let go of the anointing God but for him to let go of the anointing God can't so long provoke me today tell the person next to you an answer is coming usted no ve que un alambre de corriente te toque y usted recibe you're not on a a wire an electric wire you touch it and you receive pero si el alambre te toca a ti tu también recibe but also if the wire touches you you also receive pastor no siento la presencia de Dios pastor I'm gonna feel the presence of God tócala, 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 tócala tócala, tócala, tócala tócala, tócala adora, glorifica worship, glorify humíllate, ríndete surrender yourself siento la presencia de Dios I feel the presence of God tócala haga esta pregunta conmigo say this question with me por qué a mí why me yo le voy a ser sincero I'm gonna be serious a mí no me ha tocado todavía it has not touched me yet pero hay gente que le ha tocado but there's people who it has decir por qué a mí they have to say why me mira yo no quisiera que nadie aquí pasara por un momento difícil I wouldn't like for no one to go through a tough time porque todos pasamos por momentos fuertes y duros because we all go through struggles and tough times in our lives pero hay otros también que pasan por momentos difíciles but there's also others who go through difficult times a veces tú te quejas de tu problema sometimes you complain about your struggles y el de al lado está peleando una guerra que tú ni idea tienes and the one next to you is going through a war more serious than what you're going through claro of course porque hay una mujer de un flujo de sangre because there's a woman who's bleeding 12 years pero hay una niña que está muerta a veces tú te quejas del problema tuyo sometimes you complain about your problem y el problema del otro and the problem of the other is about its death es cuestión de creerle a Dios it is all about believing in God es cuestión de buscar la respuesta en Cristo it's about looking for the answer in Christ iglesia yo he leído el sistema church I have read the system y me he dado cuenta and I have noticed que por más vueltas que tú das that no matter how many times you go around como dicen en mi país like they say in my country es como cuando es como cuando tú tienes tu esposa estás enamorado de ella and you're in love with her asfixiado de ella you can't breathe without her pero de repente but suddenly sucede algo something happens y hay una separación and there's a separation el hombre por más vueltas que dé it doesn't matter how many times a man goes around at the end cae de donde salió he goes back to where he came out espéreme espéreme en mi país en mi país in my country they say por más que brinque y salte no matter how much you jump and shout tú mueres aquí you die here el cristiano por más que brinque y salte por más que quiera irte al mundial a descarriarte tu lugar de destino es la casa de Dios diga conmigo no puedo vivir sin Dios no puedo vivir sin Dios I cannot live without God la mujer dijo dentro de sí the woman sat within herself buscaré a Jesús I will look for Jesus no encontró otro remedio she didn't find another remedy porque ya no había otra salida because there was no other outcome por eso hay gente adinerada that's why there's people que su dinero no lo salva that they don't save their money no lo sana they don't doesn't save them kill them the money's important es lo que maneja todo ahora mismo it's what guides everything right now de las leyes del poder from the laws of the power el dinero es uno de los número uno the money is one of the first por lo tanto therefore hay algo que yo aprendí en esta historia something that I learned about in this story que hay un punto de tu vida there's a point in your life que el dinero no mueve nada that the money does not move anything pero tu fe sí but your faith does come on hay alguien que se quedó sin finanza pero tiene fe there's some who doesn't have finances but they have faith pastor pastor lo gasté todo pero tengo fe pastor I wasted everything by having faith prepárate para recuperar lo que perdiste but pay yourself to recover what you lost porque eso hace la fe because that's what faith does alguien dice amén does somebody say amén porque a mí why me porque yo why me primer principio first principle Satanás no te persigue a ti Satanás no te persigue a ti persigue lo que Dios dijo de ti he follows what God said about you entonces entonces ¿por qué Dios bendice a otro primero que yo? so why does God bless others before me porque esa persona está lista tú no porque el carácter de esa persona es manejable porque el carácter de esa persona es manejable el tuyo todavía está en proceso de formación así que no te preocupes por recibir algo de Dios si tu mente todavía no está lista para recibir lo nuevo por eso estamos educando a esta generación para abrazar lo nuevo that's why we're provoking this generation to hunt the new donde está la iglesia que quiere el vino nuevo aquí where's it the church that wants to wind up donde está la gente que quiere el vino nuevo aquí where are those who want the new wine digas conmigo quiero lo nuevo say with me I want the new quiero lo nuevo I want the new porque a mí porque Dios habló de ti dos principios dos respuestas fundamentales que pueden suceder that can happen número uno no ha llegado tu tiempo your time has not come yet número uno no ha llegado tu tiempo number one your time has not come yet número dos tu carácter no ha sido formado todavía your character has not been formed yet why me diga conmigo buscando una respuesta save me looking for a response te voy a resumir esto rápido I'm going to summarize this so very quickly Dios le dice a Abraham God tells Abraham mira en Isaac me será descendencia now in Isaac you will have descended que le pasó a Sarah what happened to Sarah esteril she was sterile cuando Dios aquí le dé una palabra te voy a bendecir but God gives you a word and says I'm going to bless you te voy a prosperar I'm going to prosper you lea la atmósfera y la palabra antes de Dios darte prosperidad te descase before God gives you prosperity he has to give you drought para que tú actives tu fe en medio de la escasez so you can activate your faith in the middle of your drought por eso todo el que Dios le dio una palabra that's why everyone God gave a word to primero le dio proceso first he gave them process José se soñaba con el cumplimiento nunca se soñó con la cisterna nunca se soñó con la cárcel nunca se soñó que lo vendían como un esclavo Dios le dice a David te entregaré tus enemigos y un día David se levantó y dijo voy a contar con quien cuento a ver cuántos guerreros tengo error David si cuentas con lo de la tierra no puedes contar con lo del cielo pero si cuentas con lo del cielo no importa que no cuente con lo de la tierra hay alguien aquí que se va a aferrar a Dios hay alguien aquí que se va a aferrar a Dios los días allá atrás están vivos en la back are you alive están vivos allá atrás están vivos allá atrás ¿cuenta con el cielo? count with the heavens no enojes a Dios no provoque que Dios se enoje do not provoke for God to be angry aprende a confiar en Dios en todo learn to have faith in God in everything Nehemiah 4.1 cuando yo San Malak nosotros edificamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos en otras palabras empezó a hablar negativo de los judíos yo aprendí un principio lo suelto o no lo suelto lo suelto o no lo suelto cuando hacen escarnio de ti ese es el abono que va a acelerar el cumplimiento de lo que ya Dios habló porque el diablo no te persigue a ti persigue lo que Dios te habló y te dijo toca al que está a tu lado y dile una persecución va a acelerar el propósito a percusión a percusión va a acelerar el propósito una persecución va a acelerar el propósito una persecución va a acelerar el propósito es acelerar el propósito pastor me siento estancado pastor I feel stuck porque no tienes un goliath que te haga la guerra because you don't have a goliath that can give you war díle al que está a tu lado póngase serio siervo so just a person next to you and say be serious brother desde que Dios le dice a David when God tells David perdón desde que Dios le dice a Samuel ungeme a David pastor no existía goliath hasta que ungieron a David cuando el aceite te cae encima el infierno se da cuenta y el infierno dice tienen un David hay que mandarle un goliath tengo noticias para ustedes los goliath no prevalecen frente a los David porque a los David los ungió Dios y a quien Dios envía el cielo los respalda el cielo los respalda ay 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 do this with me este es this is mi hijo amado my son espéreme espéreme wait no dice este es mi profeta este es mi apóstol este es mi rabino o mi raboni o mi maestro tampoco no dice este es mi querubín o mi alcángel este es que y cual fue la primera palabra que Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre y lo que un hijo una vez lo experimentó no tiene que volverlo a pasar el demonio que te dejó en paz no puede volver a entrar a tu casa porque hay un hijo y una hija con identidad diga conmigo tengo identidad save me I have identity diga conmigo tengo identidad save me I have identity lo segundo que usted debe saber the second you need to know ay 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 esto si es fuerte this is strong Juan primera de Juan tres ocho first John eight dice el que practica el pecado es de quien no tenga miedo de mencionarlo porque así es que se llama do not be afraid to mention it porque that's what he's called porque hay muchos cristianos que son muy éticos y a veces hasta mencionar al diablo si usted va a mencionar al diablo mencionele para reprender mention him cause hay bourgeois hay cristianos que todavía no han educado su lengua because there's christianos que still have not educated their tongues hay cristianos que la lengua de ellos no está ungida because there's christianos tongues that aren't anointed ask me why porque si ellos tropiezan porque si ellos tropiezan because if they fall diablo devil no tienen la boca ungida la boca el que tropieza y es santo dice aleluya those who trip they say glory praise the Lord Así que cuando la esposa o el esposo te haga algo en la casa o los hijos Suelta una alabanza Cuidado con decir, mira muchacho de la Cuando mis hijas me hacen algo, Señor bendicela, bendicela Cuando mis hijas me hacen algo, Señor bendicela El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha pecado desde el principio El Hijo de Dios se manifestó Con este propósito Para destruir las obras del diablo Entonces, entonces, ¿por qué el enemigo te ataca a ti? Porque tú eres la respuesta que lo va a destruir a él Because you're the answer that's going to destroy him Yo tengo que repetir esto aquí I have to repeat this ¿Por qué el diablo te ataca a ti? Why does the enemy attack you? Porque tú eres la respuesta que lo va a destruir a él Because you're the answer that's going to destroy him Hay una respuesta en tu cabeza Hay una respuesta en tu cabeza Por lo tanto, Satanás querrá Destruir lo que lo destruya a él Por eso hay dos principios que yo escribo en mis libros Número uno Para que el diablo te deje en paz Tienes que habitar en la presencia de Dios Porque la presencia de Dios es el único lugar Que el enemigo no te interrumpa Cuando estás legal ante Dios Satanás es ilegal ante ti Diga conmigo Todavía No tengo la ciudadanía americana Pero Satanás es ilegal ante mí Tú no ves que el que es ilegal no tiene muchos privilegios en Estados Unidos Así es Satanás That's how Satan ends Cuando él es ilegal ante ti When he's ilegal in front of you Él no tiene privilegios He does not have privilege Mira, mira Hay gente Que ya Dios le dio permiso para atacar al diablo That God gave permission to attack the devil Pero hay otros Que tienen que esperar que el meeting se termine They have to wait for that to finish Mientras Satanás está conversando con Dios While Satan is speaking to God Yo no he terminado God has not finished ¿Para dónde vas a tocar a mi siervo? Where are you going to touch my son? Yo no he terminado I haven't finished Pero con razón es que tú lo tienes cercado Tú lo tienes protegido That's why you have them covered You have them protected Lo protege el FBI Los bomberos Los de la CIA FBI The fire The CIA Por más que levanto calunia Contra él Contra ella Tú lo cuidas Tú lo protege Tú lo proteges ¿Por qué? Porque cuando tú estás legal Ante Dios El diablo está ilegal Ante ti Pastor ¿Y qué me da legalidad Ante Dios? Identidad Yo sé quién soy en Dios Yo no sé usted Pero yo sé quién soy Mire eso es tan poderoso Que cuando tú sabes Quién eres Dios La depresión No puede tocar tu puerta Déselo más fuerte a Dios Dice las Escrituras Fortaleceos en el poder de su fuerza ¿Cómo dice? ¿En el poder de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fortalecerlo En el poder de su fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué do we have to Strengthen ourselves In his power? Porque tu fuerza Se debilita Because your strength Gets weak La de él no But not his A Dios no le da nervio God doesn't get nervous A Dios no le da tachicardia God doesn't get A heart attack A Dios no No lo pone nada nervioso God doesn't Nothing gets him nervous Dios no anda corriendo Del peligro God doesn't go running away From the problem That's why El que se aferra a Dios Those who are stuck to God No le tiene miedo a nada They're not afraid of anything El que se aferra a Dios Those who are towards God No huyen del peligro They don't run from danger Lo enfrenta They confront it Con identidad With identity Lo tercero que usted Debe de saber This is what you need to know Why do worse things Happen to good people Lo suelto No lo suelto Do I let it go Why don't let it go Número uno Number one Porque cargan Propósito de Dios Because they carry Purpose of God Voy a repetir esto I'm gonna repeat this ¿Por qué le pasan Cosas malas A gente buena Why do bad things Happen to good people Porque tienen propósito De Dios Because they have Purpose of God Número dos Number two Es peligrosa esta This is dangerous Pero esta iglesia Está ready para cualquier cosa But if you're here You're ready for anything Por desobediente For being disobedient Es que a José Is that to Joseph Era el hijo de papi He was the son of the papi Él no hacía nada malo He didn't do nothing bad Observaba a sus hermanos His brothers Esto es rema Lo que voy a soltar I'm gonna let this go Escuché bien Esto es rema Listen It was very powerful Cuando el hermano de José Perdón Cuando el hijo de Jacob When the son of Jacob Veía a sus hermanos Haciendo cosas malas Well see his brothers Doing things They shouldn't be doing ¿A dónde él iba? Where would he go? Donde papá To dad Cuando usted sepa Que alguien hizo algo malo Well you know That somebody Did something wrong No vaya donde Cualquier hermanito Don't go to Any little brother Or sister Porque es probable Que lo malo que hizo Se propague Because perhaps What the wrong They do Is that he said Go to father Que papá Va a manejar La situación Correctamente Es que papá sabe Que tú puedes resbalar Pero que también Te puedes levantar Pero que también Te puedes levantar Papá sabe Que él fue un ladrón Y un hurtador Pero que también Le cambiaron El nombre But they also Changed his name Jose era un hombre Bueno Joseph was a good man Pero le pasaron Cosas malas But some things Bad things Happened to him Daniel Daniel ¿Qué le pasó a Daniel? What happened to Daniel? 120 sátrapas Gobernadores Le hicieron daño They harmed him ¿Y dónde terminó él? En el foso de los leones In the pit of lions ¿Pero y qué hacía Daniel? What did Daniel do? Orar Pray Yo no sabía Que la oración I didn't know the prayer Provoca que tus enemigos Te manden a un foso De los leones To send you To a pit of lions Ahora vamos a ir Más adelante So now let's go forward Jonás ¿Qué le pasó a Jonás? What happened to Jonás? A donde él no quería Ir a predicar Where he did not Want to go preach Y donde el pez Lo vomitó Porque el que no quiere Predicar El pez como quiera Te va a vomitar En el lugar del propósito They're gonna throw you up On the present Can someone understand This word No one can escape From the purpose Listen Look Listen to this Listen to this Do not say no To the calling of God Because I've seen Many who said no And they have to be Preachers and pastors In the prison Someone caught that Someone caught that Right No cuente conmigo I don't Yo no quiero predicar I don't want to preach No, no, no Yo no quiero ir a ese lugar And llevar palabras I don't want to go to that place Ah, ¿tú no quieres? You don't want to go Yo voy a aceptar El llamado De Dios a tiempo I'm gonna suck The calling of God With China Because God did not Call me to preach In any prison Estando atado Being a Prison Attached God called you To preach in jail But being free ¿Dónde están los libres aquí? We're on the free here ¿Dónde están los libres aquí? We're on the free here ¿Por qué le pasan cosas malas A gente buena? Why do bad things happen To good people Porque tienen propósito Because they have purpose Y otros porque son desobedientes And others because They're disobedient Póngase de pies Be on your feet Respuesta de Dios Responsible God Respuesta de Dios Diga conmigo Respuesta de Dios Vamos, diga conmigo Respuesta de Dios Diga conmigo Respuesta de Dios Diga conmigo Estoy esperando Una respuesta de Dios An answer from God Daniel Duró 21 días, pastor He took 21 days, pastor Pero la respuesta llegó But the answer came Yo no sé cuánto tiempo I don't know how many times Tú tendrás que esperar You might have to wait Pero de que viene But that it's coming Viene It's coming Todo lo que el cielo soltó All the heavens Llega a su destino Will come to its destination El cielo no se equivoca The heavens Do not get They're not wrong Puede tener Guerra en el camino They can have war On the way Porque toda respuesta De Dios Es una guerra Pastor terrible Because all the answers For God Is always a war ¿Y usted cree que va a ser fácil? And you think it's going to be easy? Yo ando Cansado y agotado I am tired Y aquí estoy And I'm here Y muchas veces Soy de los últimos Ensayos And many times I'm the last one To leave Y aquí estoy And I'm here Enamorado I'm in love With God Enamorado Estoy cansado Agotado I'm tired Prediqué el jueves I preached on Thursday Al otro día A la mañana Next morning Agarré un avión I took a plane Me dormí en el avión I slept on the plane Llegué I arrived Me tiré de rodillas Porque ni tiempo de dormir Me dio I was on my knees Because I didn't have time To sleep Preparé el mensaje I prepared my message Prediqué en la noche I preached at night Me subió la presión My pressure went up Al otro día The next day Me levanté I woke up Me comí una mojarra mexicana Me activó bajo la unción It activated me Under the anointing Mojarra es como un pescado Mojarra es como un pescado Y me activó bajo la unción And I ate it Under the anointing Pienso que ese fue El pescado de Pedro I think that was The fish of Peter Y después de ahí Me dice el Espíritu Santo The Holy Ghost tells me Toda la guerra Que sentiste el primer día That you fought That you fought The first day Es el anuncio De la victoria Del segundo día It's the announcement Of the victory Of the second day Mira Mira lo que es Leer el mundo espiritual Look to what it is To read the spiritual world Mi hermano Jeremia Que es pastor En North Carolina My brother Jeremia Who's a pastor In North Carolina Estaba a media hora Del hotel Donde yo me estaba hospedando He was half an hour away From where I was operating Le dije hermanito Voy para allá a comer Y a compartir contigo And I said brother I'm going to go eat And you know Spend some time with you Claro ven eres bienvenido Me hicieron una sopa They did me a soup Y él me estaba contando Muchos testimonios Que yo mismo Ni me acordaba That I didn't even remember Porque como yo me lo he llevado A él A predicar cuando yo era Más jovencito Que aunque sigo siendo Joven todavía Muchos de ustedes Van a ser ancianos Mientras yo sigo joven Yo creo que ustedes Saben cuál es la medicina ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la medicina? ¿Qué es la medicina? No me importa De repente Mi hermano Jeremia Está hablando De un brasileño Que Dios usa Una unción exagerada Le dije Lo quiero tener en mi iglesia Y estamos coordinando Para finales de julio Mi hermano Jeremia Me dice Que ese hombre está loco En el espíritu Que había un hombre Que tenía asma Y Dios se lo reveló ¿Sabes lo que hizo ese hombre? Se quitó el zapato He took off his shoe Se quitó el zapato He took off his shoe Y le dice al hombre Huelelo Y le dice al hombre Y le dice al hombre Huelelo Y el hombre cuando olió Y el hombre cuando olió Cayó He fell Escuche bien Listen Tu ves que hay mucha gente Que no está listo Para la locura del espíritu There's not a lot of people Who are ready For the crazy In the spirit Yo vengo con insunción Pa' acá I come with that Anointed here Pastor Cayó He fell ¿Qué pasó? What happened? Fue sano He was healed Se hicieron los papeles Médicos Las evidencias Y fue sano del asma Got some papers And they went to the medical And he was healed Of the asthma Y yo como sé leer a Dios And when I had I know how to read God Yo dije Se me hace que esta noche Va alguien con asma A la iglesia I believe someone With asthma Coming to the church Y exactamente Hicimos una fila And we made a line Una línea Y pasó un hombre And a man came Y dijo profeta And he said Prophet Tengo asma I have asthma Y yo dentro de mí Ese problema se resuelve hoy And I said If I had made This bomb is a soda I took off my shoe Y le dije Recibe And I said Recibe Recibe I said Recibe 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 Dile al que está a tu lado Aprende a leer a Dios En un testimonio Dios te puede estar hablando En la próxima dimensión En lo que te va a usar Ese mismo profeta Testificaba De un hombre Que se soñó Que oraba por un muerto Y que le tocaba así En la cabeza Y Dios les reveló eso Y le dijo a un pastor Recibe La unción de resurrección Porque te viste soñando Que resucitaba Un muerto Esa unción viene Para Púa Dije que Esa unción viene Para Púa Levanta tu mano En el cielo Levanta tu mano En el cielo Mi amado es El mar fue yo Estre Mi ares Mi ares Mi amado es El mar fue yo Estre Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Y diga conmigo Hoy Reposa sobre mí Una unción De respuesta Vamos dígalo en serio Sobre mí Está La sanidad Para alguien Sobre mí Está la interpretación Del sueño Que atormenta a alguien Sobre mí Está la unción De la respuesta En la oración Lo creo Sobre mi casa Lo creo Sobre mi familia Lo creo Sobre mi negocio Lo creo Sobre mis proyectos Lo creo Sobre esta iglesia En el nombre de Jesús Soy la respuesta De Dios Para esta generación Soy la respuesta De Dios Para esta generación En el nombre de Jesús 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 Voy a hacer esto Y termino I'm going to do this And I finish Siete veces Usted va a hacer así Seven times I'm going to do this Seven times ¿Están listos? Are you ready? Uno One Dos Two Y tres And three Dos Tres Cuarta Ah Sí ¡Echo está! ¡Oh! 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 Te adorar Vamos a ver Jesús Amén Amén Prepare su honra, su ofrenda, su diezmo Prepare your tithes, your offering Le voy a comentar algo Voy a abrirle un poquito mi corazón aquí como pastor, como padre Terminamos mis hijos, gracias Hey, te bendijo esta palabra No estoy aquí para pedirte dinero Solo te pido que donde está el círculo, donde está la foto de mi perfil Le des un clic y te suscriba Pero no solo eso, activa la campanita de todas las notificaciones Para que te conectes en vivo con nosotros Cada jueves y domingo En un tiempo de unción profética Deja tu comentario, dale like, share, comparte Para que juntos hagamos que el evangelio de Cristo invada las naciones Te veo en el próximo mensaje Con una unción mayor Porque esto es de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Dios te bendiga Dios te bendiga